¡Facuto quiere ver el programa! ¡Ostin es eliminado! Austin Palau fue eliminado del programa y Patricio Parodi tuvo un gran gesto al darle un fraternal abrazo. El capitán de los guerreros, quien anunció al inicio de la temporada que sería la última, ya que le gustaría estar en otros proyectos como su amigo Hugo García, despidió a Austin Palau. El popular Bonito cierra una etapa en Esto es Guerra luego de estar vetado por muchos años. Fue el único guerrero que logró que el tribunal le pida disculpas en vivo por la molestia que tuvo en la seguridad de un juego. Austin, qué lindo tu baile. Mira Joana, todo bien, mientras hubiésemos ganado, pero eso no fue así, perdimos y creo que... Nos han robado el punto. Como siempre. Patricio Parodi y Austin Palau habrían dejado los roces atrás y decidieron llevar la fiesta en paz. Felimeto no se grabó su cara porque si no... Recordemos que ambos mantenían una duradera amistad hace algunos años cuando aún no se involucraban con sus ex. Austin cierra una etapa en el reality ya que el tribunal mencionó que la persona que sale se va para siempre. Austin está enfocado en su música y no tendría tiempo para continuar en el reality. Incluso sus viajes no le permitían estar constantemente en el programa, por lo que la producción habría tomado una decisión. No, vamos a ir. ¿Cuál es el próximo destino? Nuestro destino tiene dos paradas. Ya. La primera que es en Panamá. ¿Y la otra parada? No sabemos. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Pro por YouTube.